Una matina, mi sona alzato, bella chao, bella chao Una matina, mi sona alzato, y otro a todo el invasor O partidiano, porta a mi vida O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Partidiano, porta a mi vida Y mi centro de morir Ese yo moyo, da partidiano O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Ese yo moyo, da partidiano Tu mi debi sepedir E sepediré La sui montaña Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao E sepediré la sui montaña Sotto l'ombra di un bel fior Ese yo moyo, da partidiano O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Ese yo moyo, da partidiano Mi dirán lo que bel fior Ese yo moyo, da partidiano Mi dirán lo que bel fior O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao O bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Mi dirán lo que bel fior ¡Gracias por ver el video! 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 Vérete en ti, que pasará, no dirá lo que venció, vérete en ti, que pasará, no dirá lo que venció. Vérete en ti, que pasará, no dirá lo que venció, vérete en ti, que pasará, no dirá lo que venció. Vérete en ti, que pasará, no dirá lo que venció. Vérete en ti, que pasará, no dirá lo que venció. Vérete en ti, que pasará, no dirá lo que venció. Vérete en ti, que pasará lo que venció. Vérete en ti, que pasará, no dirá lo que venció. Vérete en ti, que pasará, no dirá lo que venció. Vérete en ti, que pasará, no dirá lo que venció. Vérete en ti, que pasará, no dirá lo que venció. Vérete en ti, que pasará, no dirá lo que venció. Vérete en ti, que pasará. Vérete en ti, que pasará lo que venció. Vérete en ti, que pasará lo que venció. Vérete en ti, que pasará. Vérete en ti, que pasará lo que venció. Vérete en ti, que pasará, no dirá lo que venció. Vérete en ti, que pasará, no dirá lo que venció. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Questo è il fiore del partigiano Oh, 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 oh Questo è il fiore del partigiano He muerto por la libertad Partizano, porta mi vida Oh, vela, chao, vela, chao, chao, chao Partizano, porta mi vida Y mi centro de morir Es ello un mollo Da partizano Oh, vela, chao, vela, chao, chao, chao Es ello un mollo Da partizano Tu mi debis Se pelir Que se peliré La sui montaña Oh, vela, chao, vela, chao, chao, chao E se peliré La sui montaña Sotto l'ombra di un bel fior Eres gentil Que paserano Tu, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Eres gentil Que paserano Mi dirano Que versión Eres gentil Que paserano Mi dirano Que versión Cei montaña Muchas gracias Peter De la gente Que paserano Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao El gente que pasará, no, me dirán, oh, que velfior El gente que pasará, no, me dirán, oh, que vela chao, vela chao, chao, chao El gente que pasará, no, me dirán, oh, que vela chao, chao, chao Una matina, mi sona alzato, vela chao, vela chao Una matina, mi sona alzato, llevo trovato l'invasor Oh, partidiano, porta a mi vida Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Oh, partidiano, porta a mi vida I mi centro de morir Ese yo moyo da partidiano Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Ese yo moyo da partidiano Oh, partidiano, tu mi devi sepelir E sepelire la sui montagna Sotto l'ombra di un bel fior Ese yo moyo da partidiano Ese yo moyo da partidiano Ese yo moyo da partidiano Paidiano, tu mi devi sepelir ¡Gracias! 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 Seppelire la sui montaña, un bela chao, bela chao, bela chao, 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 e seppelire la sui montaña sotto l'ombra di un bel fior. E seppelire la sui montaña, un bela chao, bela chao, bela chao, chao, e seppelire la sui montaña, un bela chao, bela chao, chao, e seppelire la sui montaña, un bela chao, bela chao, 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 e seppelire la sui montaña, un bela chao, bela chao, 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Da partisano La Iglesia de Jesucristo 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 Me dirán La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Seppellire La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Mi son alzato La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Mi son alzato Mi son alzato La Iglesia de Jesucristo Del partisano Mi son alzato La Iglesia de Jesucristo Mi son alzato Mi son alzato Mi son alzato La Iglesia de Jesucristo Matina Mi son alzato 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 Mi son alzato